Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Loyal Pink 4 de 4. Pin y Anil se encuentran en problemas basados en el libro. Esa es una tienda algodón de azúcar. Anil, ¿quieres? Prick, quien no tiene interés en nada excepto en la comida, señaló con mucha emoción a la colorida olla giratoria para hacer algodón de azúcar. Claro, toma uno para non-pin también, Prick. Aquí está el dinero. Gracias, Prick puso hacia arriba las palmas de las manos para tomar el dinero rápidamente y correr a la tienda algodón de azúcar. Cuando dije que yo quería algodón de azúcar, a pesar de haber dicho que no estaba enojada, Lady Pin aún mantenía su cara para que la princesa Anil a Pat no pudiera adivinar su mente. Non-pin no me dijo, pero yo quiero que lo pruebe. En este momento, la princesa Anil a Pat estaba muy reservada. No se atrevía ni siquiera a abrir su boca. Aquí tienen Nun-anil, Nun-pin. Prick corrió de regreso con dos algodones de azúcar de ensueño. El azul es para Nun-anil, el rosa es para Nun-pin y el mío es el amarillo. Nadie me conoce como tú, Prick. Nadie. ¿Quién sabría que Anil le gustaba el azul? Prick dijo, abriendo su boca grande para morder la bola brillante de esponjoso caramelo de azúcar amarillo. Yo sé, así como Prick, que Anil le gusta el azul, dijo Lady Pin e impredeciblemente mirando a Prick. Y a mí ni siquiera me gusta el rosa. Eso no es verdad. Rechazaron en voz alta y el unísono a la princesa Anil a Pat y Prick. A Nun-pin le gusta el rosa. La princesa Anil a Pat y su pandilla aún repetían, sin intentar darse por vencidas. ¿Quién dijo eso? Lady Pin hizo una cara de ignorante, mientras poco a poco tomaba de su algodón de azúcar rosa pálido con actitud pulcra como la nieta de Lady Patmica. La mayoría de las pertenencias de Nun-pin son rosas. Esta vez, la princesa Anil a Pat argumentó sin darse por vencida en absoluto. Anil tiene razón. Prick siempre estará del lado de su jefa. Usar un color no significa que te guste. Lady Pin sonrió felizmente con ojos brillantes y furtivos. De vez en cuando, era divertido manipular a esas dos niñas obstinadas. Lady Pin, señora, una voz ronca frenó el argumento de las tres niñas como magia. Especialmente cuando vieron que la voz era de nadie más que de Pimper, el conductor en Palacio Búa. Las niñas abrieron grande sus ojos mientras aguantaban la respiración. Realmente está aquí Lady Pin. La princesa Patmica me pidió que la buscase, dijo Pimper mientras hacía la reverencia respetuosamente y hablaba con Lady Pin. Cuando miró y vio a la princesa Patmica, se paniqueó e hizo una reverencia más baja que la anterior hasta que su cabeza casi golpea sus rodillas, haciéndolo ver muy bizarro. Ah, ¿está aquí también su Alteza? Sí, dijo la princesa Nila Pat con una voz calmada. Yo personalmente invito a Lady Pin. No hagas un gran problema de esto, Pimperm. La cara de la princesa ahora se veía más solemne que nunca mientras Lady Pin mantenía su cabeza baja y sus labios bien firmemente cerrados hasta formar una línea recta. Por favor, tenga compasión, Su Alteza. Debo llevar a Lady Pin de regreso al Palacio, de acuerdo con la orden de la princesa Patmica, Su Alteza. En este momento, la cara de Pimperm se veía incómoda, lo suficiente para que Prick sintiese lástima. Hazlo, pronunció la princesa Nila Patmica finalmente después de estar en silencio por un largo tiempo. Vamos todos a regresar juntos.